Buenas noches estimado teleauditorio El día del abogado hay que celebrarlo, hay que festejarlo porque tengo que decir que no es lo mismo un abogado que un licenciado en derecho Un licenciado en derecho es aquel que se titula en la carrera, en la licenciatura de derecho y un abogado es aquel que ayuda a los demás, es decir, aquel que aboga por los demás, por la causa de los demás Un abogado es aquel que lo representa como si de usted se tratara es decir, sustituye a su persona por la del abogado Cuando usted contrata a un abogado, contrata a una persona que lo va a ayudar que tiene la intención y las ganas de ayudarlo Desafortunadamente no habemos muchos abogados Decía un maestro en la facultad de derecho Aquí en México solo habemos tres abogados La Virgencita de Guadalupe, que es la abogada nuestra Yo y un alumín, el mejor Esos eran los tres abogados que según mi maestro había en México Yo digo que hay más, muchos más Y todos con el espíritu de ayuda Porque no creo que haya un estudiante que se meta a la carrera de derecho Para no ayudar a los demás Por el ánimo de lucrar Yo creo que todos, todos absolutamente, todos los muchachos que se meten a estudiar la carrera de derecho Lo hacen de primera intención Por ayudar Por ayudar a los demás Y aquel que no lo haga así Además de estar faltando a la ética profesional Estaría faltando a su propia ética A la ética humana Por eso es que yo felicito más a los abogados Que a los licenciados en derecho Y creo que es clamor general El que los abogados se comporten hasta heroicamente muchas veces Aunque no sean remunerados Como ocurre también la mayoría de las veces Por eso hay muchos abogados y licenciados en derecho Que tratan de incrementar sus utilidades Por medio de sacar copias fotostáticas O de sacar documentos Puesto que la verdad es que los exige el tribunal Y además de que los exige el tribunal y las autoridades Pues el cambio La fe ya es lo que se queda uno como utilidad Nunca habrá precio o valor para la libertad Nunca habrá precio o valor para la justicia Por eso es que la primera intención Tiene que ser la de buscar la justicia Buscar la igualdad Buscar la libertad de la persona Esos son buenos abogados Son los únicos abogados Esta ha sido mi opinión para el noticiero Contacto Informativo Felicidades a todos los abogados Y muchas gracias